www.tex.gov.ar www.tex.gov.ar o vaig davant y vaig para aquí, o vaig darrera y para aquí. ¿Tu serías? ¡Ah! ¡Dig bear! ¿Como que yo no sé qué es bueno? No Ahora no ríes, ¿eh? Ahora vuelve A la derecha, ¿eh? Bueno, allá abajo Ya más bien, ¡Ve! ¡Oh! ¡Cazé unvergú cerca! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Ya me has liado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. 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 Muy bien.